Música Comprendo que ya no me pierdo, por eso ya me pierdo el corazón Me paso las noches pensando, cual es el motivo que te enseñó Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Si conté que no piense ya en tu amor, para lograr lo que tienes, arrancame el corazón Por el gobierno no me perdonas, al consejo que te consejo Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Por el gobierno no me perdonas, al gusto que te consejo Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Sacarle un poco a la vida, por encima y llenarme el suelo Sacarle un poco a la vida, por encima y llenarme el suelo Y lo bueno no duro, porque el temerio se va Esto se puede que sea, la última Navidad Esto se puede que sea, la última Navidad Un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Yo sin un par de adornos, me voy a dudar de poner tu corazón Porque la vida es muy corta, me voy a dudar de poner tu corazón Porque el temerio se va, esto se puede que sea, la última Navidad Esto se puede que sea, la última Navidad Que se puede que sea, la última Navidad matching en la Navidad Esta con una gente y u esto se puede que sea, la siguiente El tiempo se va y no vuelve El tiempo se va y no vuelve Y si lo bueno no duda Porque ese año se va El concepto de que sea La última Navidad El concepto de que sea La última Navidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué alguna pasada va a hacer su vida? ¿Cómo no vamos? ¡Inorino! com ¡Inorino! En el norte del castellano. Ahora ya costó su vida No, no, no me quiero ser de la escuela No, 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 no Y no, y no Y no, y no, y no 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 Bueno, bueno Joder 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 Bien Música 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 Borracha y muy triste no encuentro en la esquina, tomando y llorando por una mujer, que hasta que amanezca estaré en la cantina, a ver si me olvido de su mal querer. Música 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 Porque ya no fui yo, me pago a llorar, ya que mi borracho la puedo olvidar Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Eres tu hombre a su vergüenza, y me la tienes que pagar Eres tu hombre a su vergüenza, y me la tienes que pagar Ay, José, dime cuando llore, por el amor es hermosa Ay, José, dime cuando llore, por el amor es hermosa Acuerda que cuando colores mencionen más que más famíla me escorra, acuerda a que más famíla me escorra. Ay, Jotelín, eres la muchacha, un beborguete, la vida por un sueño. Ay, Jotelín, eres la muchacha, un beborguete, la vida por un sueño. La vida por un sueño y la publicidad de mí me escorra. Umboss quince, la vida por un sueño. El chicanazo. 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 ¡Suscríbete! 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 En este mes de diciembre quiero tomar y bailar Contigo mi morenita porque me pienso jazar El 24 de la noche estaremos los dos chicos Y damos este merengue y nos daremos besitos Es mi pasca morenita, pa' que pasemos sabroso Es mi pasca morenita, pa' que pasemos sabroso Te traigo en una noche contigo estar en mi vida De mujeres tan felices hasta llegar nuestro día Te prometo cariñito que en el primero de enero Como pasamos tan bueno, entonces todos nos casaremos Ven y pasca morenita Hacemos este también Ven y pasca morenita Pa' que pasemos sabroso Ven y pasca morenita Vamos con él Me caso el primero Claro que sí Pero déjeme El 31 de la noche contigo estar en mi vida De mujeres tan felices hasta llegar nuestro día Te prometo cariñito que en el primero de enero Como pasamos tan bueno, entonces todos nos casaremos Ven y pasca morenita Ven y pasca morenita Pa' que pasemos sabroso Ven y pasca morenita Pa' que pasemos sabroso Y vienen galopando los caballos Ven y pasca morenita Pa' que pasemos sabroso Y vienen galopando los caballos Ven y pasca morenita Ven y pasca morenita Pa' que pasemos sabroso Y vienen galopando los caballos ¡Vamos con él! ¡Hombre, se me adelantó! ¡Vaya! ¡Hanta, de diluciones de la vida! ¡Están dos hijos en fracos! ¡Ya vemos! Sabiendo que a una puerta de rosa, usted siempre nos expresa. A la nueve de la noche, mi cuatro se encuentro. Cante aunque no cante. Vi mi mamá en el coche, cuatro sinios descendidos. En la esquina de un hielo, me pareció eso un misterio. Y me sentía preguntarle, yo no he visto que a los muertos. Los que entierren por la noche, ellos todos contestaron. Son los que no tienen duelo, solamente por la noche. Que sabré en el cemitério. Si quieren nos acompañen. Yo quisiera ir con vosotros, las calles que están muy soltas. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. A la nueve de la noche, yo no he visto que a los muertos. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando de alma a negros torbellinos. Igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle, me mostrarle. En el cemitério, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle la vida de la noche. Y ahora, en mi adorso, veo a tener, me mostrarle. Como las ilusiones que se repararon y las pasajeras Espejos tembladores de aguas competitivas van retratando amores Y bellos recuerdos que dejan la vida se trenzan en coronas De blancos alzarares, cual rosa daña además cuando llevan flores De las siempre iban, espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes y en pequeños cocos formando el paisaje Ya nunca volverán, las espumas viajeras Como las ilusiones que se repararon y las pasajeras Como las ilusiones que se repararon y las pasajeras Y nos fuimos de parrandas Con los auténticos del ritmo Espectacular ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Música 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 ¡Oh, huevo! ¡Oh, es que mi rostro refleja la pena de la angustia infinita de llamarte! ¡Oh, es que en las tardes me pongo muy triste y es que por la noche me siento morir! ¡Oh, es que en las tardes me pongo muy triste y es que por la noche me siento morir! ¡Oh, huevo! 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 ¡No quiero amargarte con este universo! ¡Y tampoco pienso que te hice sufrir! ¡Yo quiero que digas que mucho te quise! ¡Y que yo con mi alma te llevo mujer! ¡Yo quiero que digas que mucho te quise! ¡Y que yo con mi alma te llevo mujer! ¡Y que yo con mi alma te llevo mujer! ¡Y que yo con mi alma te llevo mujer! ¡Y que yo con mi alma! ¡Oh, huevo! ¡Y que yo con mi alma te llevo mujer! ¡Si me llamo y'la primer Anna! ¡Y que yo tengo algo que te llevo mujer! ¡Gracias! 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 Este es un mensaje. Este es un mensaje. Aún saben si regresarán Si no llamaras y lloran rocas Soportaría tanto esperar Porque tu ausencia me está matando La hora cero se acerca ya Porque tu ausencia me está matando La hora cero se acerca ya Ojalá que cuando muera me despidas Yo me hiciera sin labrino en mi dolor Cuando la última vez llegue Y si quieren que me quiera Aún saben que fui yo No quiero llanto y reloj que me miren Una cruz que rayo el río Para el que no vuelve más No quiero llanto y reloj que me quiera Que me cierren con cariño Para no volver jamás Para el que no vuelve más Y ya está Estoy hablando Y ya está No hay nada Música Que gran locura es que eres A donde hay voluntad, a donde hay voluntad Que gran locura es que eres A donde hay voluntad, a donde hay voluntad Que es bichado el que quiere Y le corresponde más Que es bichado el que quiere Y le corresponde más Que gran locura es que eres Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.